hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida y te invito a que ya te quedes y en esta ocasión les tengo que decir que este vídeo es diferente a otros porque les voy a estar mostrando donde tengo mi maquillaje y como lo guardo y me ayuda esto a ordenarlo porque yo tengo un relajo y vamos a ver de qué se trata y bien ya volteé la cámara y vamos a ver que yo tenía mi maquillaje en estas cajitas tenía varias cajitas encima de mi tocador pero ya y ahora estoy usando este carrito de por acá tiene tres bases una dos y tres y aquí tengo el maquillaje como pueden ver todo revuelto ahorita porque nada más me maquillo rápido y lo aviento y tantan pero vamos a empezar a ordenar un poco para darle más estructura y empecé con lo más difícil la parte de aquí abajo miren tengo todo revuelto aquí tengo esta es así el pegamento ahorita estoy usando este no les he hecho una reseña de este por eso aquí está la cajita esta cajita es de natura de unos labiales y esta sección son puros labiales como ven aquí está un poco revuelto y polvos y todos ustedes disculpen aquí tenemos variado tengo este es de viso este es jordana estos son los cafés dorados como pueden ver este es dorado naranjas este también es naranja me parece no es café ahí se ve y el número es el 30 este de aquí es de marikey ya me acordé cuál es ya no me he puesto este mire qué bonito está ya no me lo he puesto bueno así tengo aquí esta es una cajita de para guardar tornillitos y esas cosas y yo la usé para guardar aquí mis labiales aquí tengo puros brillos tenemos viso tenemos jordana tenemos los tintamate aquí los tengo guardaditos porque me es fácil encontrarlos y aquí tengo los de catálogo para no hacerme bola estos son hidratantes estos me encantan estos son labiales de color fun estos son los que huelen a chocolate también me gustaron mucho y bueno aquí más al fondo estos son los de viso igual que estos de aquí pero estos son la colección mate aquí lo pueden ver todos estos la colección mate y estos cuadraditos son los que supuestamente son más hidratantes por eso están por aquí miren este se equivocó vaca este de aquí lo compré hace tiempo y no lo he usado por qué porque en serio no sé por qué creo que me reseca mucho los labios ahí está es que la cámara está medio mensa vamos a ponerlo por acá estos ya los voy a sacar los compré hace tiempo miren qué colores tan bonitos son labiales pero el problema es aquí tengo algunos nuevos que no los sea abierto para que no se echen a perder porque ya tengo sus compañeros este me encanta de jordana y no quiero que se echen a perder bueno como les decía de estos tres ya los voy a tirar porque si se ven bonitos están muy fluorescentes están increíbles pero arden los labios entonces eso no está bonito bien aquí arriba tengo las sombras y como pueden ver ya están hechos porque aquí iban puros individuales y entonces ya están estas cajitas son para el que tenga la duda son de los ferrero de cuando como ferrero me regalan ferrero o a mis hijos entonces nos sacamos todo y las cajitas caben muy bien aquí en este espacio y aquí las voy guardando y aquí voy guardando estas sombritas que yo creo ya les voy a quitar la cajita para poder guardar las puras sombras porque ocupan mucho espacio de las cajitas aquí tengo este maquillaje que ya les hice una reseña no me gustó no me está a mí no me quedó este lo voy a obsequiar porque nada más lo sé unas cuantas veces y está nuevecito entonces aquí quiero poner también todas las sombras que tengo miren ya tengo las cajitas más vacías aquí está mi maquillaje aquí estas secciones de maquillaje es esta esquina supuestamente yo pero bueno ya tengo aquí visu beauty creations tengo este es el super stay tengo el fit me y tengo este también ya por allí hice una reseña de este vayan a verlas y qué opino de ella aquí tengo brillitos vean estos están muy bonitos los compren aliexpress aquí se ven súper padres pero te los pones y no brillan así es la parte que no me me gustó me compré estos de por aquí no les he hecho un son glitter y sombras de ojos compré las básicas aquí ves plateado y dorado pero tienen azul rojo verde que después voy a ir por ellas me gustaron pero siento que no pegan hay que usar un pegamento aparte y vean cómo tengo el tiradero aquí está mi polvo translúcido y este a veces lo uso está nuevecito porque es que reseca mucho y quién quiere que se le vean las arrugas yo no y en esa cajita aquí dije que tengo todo revuelto se supone que va puras sombras miren tengo esta cajita donde le saco punta a los lápices para no andarla tirando y aquí ya está todo revuelto también quiero guardar estas que las tengo aquí aquí tengo mis sombras y aquí tengo estas los cuartetos que es todo esto yo lo voy a vaciar para que quede todo en este carrito porque este carrito se mueve vean vean lo práctico eso me encanta lo puedo llevar a cualquier lado entonces aquí tengo ahí están puras sombras ahí están pero tengo que escombrarlas y aquí las brochas están aquí arriba aquí en este bote las gruesas aquí las de ojos y aquí las que delinean que son muy delgaditas como pueden ver aquí tengo este es para los poros para matizar pegamento para las sombras y aquí tengo mi pegamento para las pestañas tengo tijeritas para estar cortando las pestañas las pestañas postizas estos los acabo de comprar bueno estas no ya las vieron que las compré y no me las pude poner pero ya compré estos que son aplicadores y quiero probarlos pero no he tenido el tiempo no he tenido el tiempo aquí guardo todos mis delineadores brillositos como pueden ver esta es una cajita de cartón o sea no tiene nada es una cajita de cartón esta es una lata de las de lechera le quité la etiqueta la lavé y ya aquí tengo otros delineadores aquí tengo unos fijadores estos son labiales de los así de los mate ink de Maybelline tengo mi colección aquí y aquí tengo delineadores para los labios entonces van aquí juntos para no hacerme bolas me delineo y luego me pinto y aquí tengo mis sombras todas mis cajitas de sombras van aquí aquí como pueden ver y aquí tengo mis correctores líquidos y aquí tengo mis delineadores estos apenas los compré voy a estar haciendo reseñita de ellos y mis máscaras para pestañas aquí tengo delineadores también de colores algunos de Bisu otros de Elia Colors y de todo un poco les mostraré cuando esto ya quedó ordenado y bien esta es la segunda parte así es como quedó ya ordenadito aquí dejé los correctores algunos ya tiré que ya estaban como medio feitos aquí hay rimel y sombras de color esta es mi esponjita que uso es Imagic o de la marca Imagic ok y aquí tenemos más máscaras de pestañas aquí casi no cambió aunque ya ordené un poco más esta parte de acá aquí están delineadores de labios y todos los labiales ya como de aquí las sombras ya les quité la cajita para que quepan mejor así ya están sin su cajita aquí tenemos la de Elf y aquí tenemos otras bueno así quedaron ya o sea arriba ya quedó aquí ya acomodé como pueden ver aquí están todos los rubores tengo de Jordana también y aquí puse los iluminadores de Visu aquí están los de Jordana y estos son de marca Italia Deluxe también estos uso a veces aunque no me gusta que quedan bueno aquí puse todas las sombras con shimmer de Visu aquí quedaron bueno este no sé qué hace aquí si los puse acá ya empecé a desordenar no les digo ya quedaron aquí las sombras más ordenadas cafés rosas y aquí variado de colores así es como quedó esta es la que uso a veces en las mañanitas para que no se no se noten tanto las arruguitas de los ojos funciona poquito pero funciona aquí encontré estas ya se me habían olvidado que estaban son para las cejas aunque yo las uso como delineador porque también funcionan no me gustan tanto las cejas y aquí ya puse los cuartetos empecé desde los neutros ¿me vieron? luego los verdes aquí han de estar los de colores y ya así aquí tenemos otras sombras que por ahí tenía yo aventadas ya para que sirvan más y aquí tenemos las brillantinas que tiene Visu el glitter aquí están más fáciles para mí y de este lado ya puse las bases de maquillaje así es como quedó ahí se quedó el micrófono abajo ya se ve más ordenado y eso fue lo que saqué les haré un video de lo que saqué que ya no me gusta ahí están todas las cajitas y esto sería todo y esto y esto y esto